¡Si te agarras! ¡Que miedo te lo prometo! ¡Me juro si te agarras! Música Música Hola soy el rey ahí no tengo una nueva vida para el canal y en el video donde nos encontramos en Hypeixel bueno en Shurmillan ojalá pero es Hypeixel pero a que no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Pero es que, a ver Es algo más épico aún Ya, a ver, porque vamos a abrir el hashtag De Surbil Ya estoy hasta liado esto De Surbilandia con una Con una, algo especial, porque no va a ser Hacer vídeo, porque yo creo que hacer vídeo a la gente Le da pereza y dice, ¿pa' qué hacer vídeo? ¡Samu tal! Chicos, Samu me ha convencido Para que hagamos los formularios Me va a ayudar a todo esto, así que tenéis su canal en la descripción En primera línea, pasar por su canal y decirle En el último vídeo, en los comentarios Muchísimas gracias, Samu tal, porque los dos vamos a perder De apoyo, así que vamos a recuperarlos, chicos Y bueno, pues, va a ser un formulario Que lo tendréis abajo, vais a tener que responder Una pregunta muy sencilla, y yo me miraré Los formularios cada domingo, y cada domingo Me tendréis y echaré a la gente, y la descripción En los vídeos no la voy a poner hasta que yo vea Que ese integrante ha cogido confianza y se va a quedar En la serie, porque, por ejemplo, ha entrado un pringao Que no voy a decir su nombre, que dice, voy a Grifea Se ha puesto a Grifea, eh, Surlandia Y se ha ido el mismo día que ha entrado Un ejemplo sería, no sé si lo va a hacer Visonte, pero subir dos vídeos a la semana En plan, tú subes una semana A los dos vídeos, y te has en la descripción Y si vemos que eres activo y todo eso, pues Eso, por ejemplo, algo así, por ejemplo, dos vídeos Pues, está allá, hola, que susto Samu, escucha la TNT Pues cosas así, y eso ya vendrá bien explicado En el formulario, vale, chicos, vosotros estáis muy atentos Ojo, que buena, vale, en la descripción Y, y, tiro a este Lo tiro, lo tiramos, vamos Nada, por detrás, Samu por detrás Vale, cuidado, cuidado, pescado Métete en el agua No, me cago en su putísima verga Ah, 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 me mata, eh, me mata Si más malo que pegarle a un padre, Dios mío Pongo agua y me cago Uh, viene otro por el frente Tengo TNT Vienen, 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 Samu, vienen Salta al vacío, salta al vacío, es por tu bien ¿Qué dices? Soy un luchador Mira este, mira este, ven pa' acá Ven pa' acá, ten huevo Caño bisonte Caño bisonte, si viene, venga, lo voy a hacer A ver, a ver, caño bisonte Caño bisonte Que viene, va por mí Que viene, que viene, que viene Dejame pa' chaval Eh, chaval, tu culo huele mal Mira, me acaba por culo Madre mía, que inmolada me he marcado Quiero que venga arriba y que me ponga bloque porque no tengo ni uno Así que ya sabes, chacha Pues es que Mira, por subs, si no lo haría, eh Me he, pero subs, subs Te dio una cosa ahora Cuidado, cuidado Cuidado, Paco, cuidado Que se me mata Que se me mata Venga, uy, 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 uy No, no, es un bichaco Me cago en el bichaco este Vámonos yo, si te tiras el tibo yo Venga, que te han tirado a ti Me tocan a mi mirar por la espalda y a tomar por culo el bicho Venga, señores Ała, que está yo el bicho otra vez Pero, madre mía, no entiendo hacer el bloque Pero, míralo Vamos GG Worldp pense ¿Quién se mete ese tío? ¿Quién se mete con nosotros? ¡Shamu, cuidao! Vale, ese me gusta ¡Vamos a ver! ¡Oh, qué guapo, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Lol! ¡Qué guapo, me lo he llevado! Vale, un cofre abierto, a ver, la verdad Mira, esos de los cofres que están abiertos, cuando el se gusta está muy bien ¡Ese, Samu! ¡Ese ha sin armadura, pringao! ¡Pringi! ¡Por puto! ¡Ah! ¡No! ¡Gorto! ¡Vos me tiro por ti! ¡Vamos! Siempre que hablo, se me cae la valera a todo el móvil Un día he hecho ¿Qué? Me dijeron que te vieron, locatito, tito, tito, titete Me dijeron que te tito Toma, una pechera de oro Como el oro del moro Ahí te la tiras la escalera ¡Racismo youtubero! ¿Yo por qué? Toma, espada, ¿tienes espada de piedra? No, tengo una de hierro Ahí, ahí, que bueno, de verdad Vamos, Samu ¡Cuidado! ¡Cuidado, Paco! ¡Prizzly! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué epic madre mía! ¿Tienes agua? ¿Me puedes poner agua o algo? Toma, tengo esto Vale, gracias Eh, mira, mira, mira Cuando se tire esa portilla Salto en el salto del mega Salto del aire Y me lo cargo Espérate, que vaya por ti Que vaya por ti Que vamos a hacer la cosa más épica del mundo Que vaya por ti Venga, salta Salta y salto yo Salta y salto yo No salta este tío Aléjate, aléjate Para que salte Aléjate, para que salte Aléjate, para que salte ¡Cuidado por detrás! Salto para tu ayuda No, no Vale, ahora Ahora sí ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ha muerto Qué lamentable, tú Con lo bonito que nos había quedado Y como vas a esta última partida Vas a ser mi guía, ¿vale? Quiero que me guíes Que me ilumines mi camino El futuro me he caído Es que yo soy buenísimo Así que mira este Mira este No se da cuenta que estoy para atrás Tengo poción de super mega fuerza Aunque no la necesito Porque voy al gym Hola pringado Oh, que GG Worldplayer Ni me ha tocado Oh, oh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, cha, 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 cha! ¿Y por qué no puede ser el chacho? ¡Ay, racista de chachas! ¡Le cierro, le cierro la cara! ¡Oh, oh! ¡Vamos, no! William Spielberg William Spielberg ¡Dámelo, videcoco! No, no, no ha colado ¡Vamos, no! ¡Le cierro está también! Corre, corre, corre Salta el vacío, salta el vacío No, no puedo saltar vacíos ¡Ay, un luchador nato! ¡Ah! ¡Qué miedo te lo prometo! ¡Te juro, chica, va, eh! ¡Chica, va, eh! ¡Ah! Chicos, hasta aquí el vídeo Yo espero que les guste muchísimo Si os decís pegarle un pedazo de like Recuerda que tenéis los formularios Abajo en la descripción Que te presentes Porque es muy fácil Entrar a esta maravillosa serie Con el maravilloso Samu Y tal Y sabéis como soy un tonto con intriga Samu En el siguiente vídeo se lo decimos ¡Adiós! ¡Adiós!